Hasta hoy había pintado tanto mi cabello que se debilitaba y se rompía. No más. Presentamos el nuevo Pantene Pro B Revitaliza Color. Su fórmula con provitaminas ayuda a reestructurar el cabello teñido y lo deja 10 veces más fuerte. Garantizado. Es la prueba Pantene. Para que pintes tu cabello ayudando a que no se rompa. Nuevo acondicionador Pantene Pro B. La belleza de un cabello saludable. La belleza de un cabello.